hola amigos de contador contado regresamos nuevamente con ustedes el día de hoy les voy a explicar cómo hacer una declaración mensual de sus contribuyentes quiero que quede muy claro que este vídeo tutorial va dirigido más específicamente a contadores salen sin embargo antes de que empecemos con este vídeo tutorial quiero pedirles encarecidamente que se suscriban a este canal si lo hacen créanme que vamos a tener mejores y más motivos para que semana a semana les traigamos nuevos y mejores vídeo tutoriales sale entonces empezando con este nuevo vídeo tutorial vamos a explicarles en la nueva página del SAT cómo deben ustedes hacer el llenado de su declaración ojo vamos a mostrarles cómo tienen que ingresar a esta página pero son ustedes quienes deben de hacer los cálculos pertinentes hacer el llenado pertinente pero vamos a mostrarles cómo hacer el llenado de tal manera que ustedes tengan la herramienta de poder hacer esta declaración bueno sin más por el momento vamos a iniciar con este nuevo vídeo tutorial sale en la página del SAT vamos a ver que tenemos esta serie de opciones que ya las hemos visto una y otra vez pero ahora el SAT nos está permitiendo a llegar a la parte de las declaraciones de una manera mucho más sencilla porque porque en su primera opción tenemos esta que es declaraciones dentro de este menú de declaraciones vamos a ver que tenemos diferentes opciones incluso tenemos aquí lo que es la declaración informativa múltiple que es una muy conocida para cada uno de los contadores que hace sus declaraciones mes a mes sale hoy lo que vamos a ver es ver cómo se va a hacer la declaración mensual en el servicio de declaraciones ingresamos a esta página nos va a pedir nuestros datos los colocamos le damos enviar y vamos a entrar a este nuevo portal estoy seguro que ya muchos de ustedes contadores e incluso por alguno que otro no contador que anda por aquí viendo cómo puede aprender a hacer sus declaraciones se va a ver familiarizado con este nuevo portal este nuevo portal ya tiene un tiempo que salió anteriormente estábamos acostumbrados a un portal diferente de declaraciones y pagos pero no debemos de tener ningún miedo porque las funciones y las opciones son muy sencillas sale del lado izquierdo tenemos lo que es la presentación de la declaración y del lado derecho la parte que es consulta sale en la parte de declaración de presentar la declaración vamos a poder hacer nosotros la presentación de nuestras declaraciones y del lado derecho las consultas vamos a poder descargar tanto nuestros acuses como consultar las declaraciones que hicimos sale vamos a irnos a la opción que es presentar declaraciones y vamos a darle donde dice provisionales aquí donde dice provisionales nos va a mostrar el rfc con el que ingresamos el tipo de declaración la periodicidad con que queremos presentarla el ejercicio del que queremos presentarla y obviamente el periodo sale es muy importante que nosotros coloquemos los datos de manera correcta porque si llegáramos a tener algún error y pusiéramos por ejemplo mensual y la y el mes el que nosotros queremos presentar fuera el mes de junio y por error le damos el mes de julio tendríamos que presentar posteriormente una declaración complementaria para poder corregir este error sale nosotros vamos a iniciar con el llenado del mes de junio con esto ya tenemos nuestro rfc el tipo de declaración como ustedes aquí pueden ver salen varias opciones la periodicidad que pues normalmente nosotros vamos a tener lo que es mensual el ejercicio y el periodo que en este caso es el mes de junio le vamos a dar siguiente y nos va a pedir que ingresemos las obligaciones que el SAT ya tiene registrada en su base de datos si nosotros tuviéramos algún tipo de actividad diferente durante el mes que hicimos nuestras operaciones tendríamos que agregar otras obligaciones factibles a declarar sale cómo es esto o qué tipo de operaciones son estas pueden ser que a lo mejor nosotros no hayamos iniciado operaciones cuando nos dimos de alta en el SAT con empleados pero en este último mes tuvimos ya nuestros primeros empleados por esa simple razón tendríamos que presentar una 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 opción que dice ISR retención por salarios por poner un ejemplo y de estos pueden haber muchos más sale pero no nos vamos a meter ahorita en este tipo de conceptos nos vamos a ir directamente a los que ahorita el SAT tiene registrada en su base de datos es muy importante señores que si nosotros vamos a hacer nuestra presentación de declaraciones tengamos configurado lo que es nuestro explorador porque seguramente muchos van a tener problemas cuando se les bloquee de que no pueden abrir páginas emergentes nosotros ya lo tenemos habilitado entonces a continuación el SAT nos va a presentar el llenado el formato con el cual nosotros podemos llenar nuestras declaraciones sale entonces para poder hacer esto tenemos que irnos al primer apartado como ustedes se dan cuenta aquí tenemos dos apartados y de al lado izquierdo nos dice cuál es la cuáles son los pasos que tenemos que hacer para hacer el llenado de declaraciones pero bueno nosotros aquí lo vamos a hacer sale entonces no si es importante que lo lean pero yo también les voy a explicar cómo lo tenemos que hacer vale en la parte de ISR personas físicas que en este caso es el régimen del cual estoy presentando la declaración de este contribuyente nos va a solicitar diferentes datos en este caso esta suma de ingresos efectivamente cobrados de periodos anteriores nosotros tendríamos que colocarlos que es esto son los ingresos que nosotros ya tuvimos de enero al mes de mayo considerando que estamos presentando el mes de junio sale en este caso voy a poner una cifra cualquiera y en el siguiente nosotros vamos a colocar lo que son los ingresos efectivamente cobrados ojo cobrados del periodo que se declara es muy importante que se entienda que las personas físicas van a acumular sus ingresos en el momento en que se cobran es muy diferente el proceso a una persona moral sale entonces aclarado este punto vamos a colocar pues no sé ingresos por el periodo que se está declarando en este caso yo voy a poner 12 mil sin importar si esa fue la cantidad real digo esto es meramente académico para que no vaya a haber confusiones sale vamos a poner aquí la suma total de lo que es las compras y gastos de periodos anteriores del ejercicio es muy importante y lo repito es muy importante que esta información cuadre con sus papeles de trabajo porque en el momento en que nosotros presentemos nuestra declaración anual si los datos que tenemos en nuestras declaraciones mensuales son diferentes a las declaraciones anuales podemos tener ahí problemas como ahorita estamos presentando el mes de junio vamos a colocar que son alrededor de 400 mil pesos los que ya tenemos acumulados y las compras del periodo que se declara aquí vamos a poner 5 mil pesos con esto tenemos ya llenado de alguna manera la primera parte para presentar nuestras declaraciones provisionales la segunda es pues vamos a colocar estímulos por el cual nosotros en este caso el estímulo por deducción inmediata que nosotros llegáramos a tener como en este caso yo no voy a aplicar el estímulo simplemente lo voy a dejar en blanco automáticamente fíjense que el SAT ya nos está poniendo el total de las compras y gastos que son los 400 mil pesos más los 5 mil pesos y posteriormente nos está pidiendo que coloquemos los pagos provisionales efectuados con anterioridad es decir lo que pagué en el mes de enero febrero marzo abril mayo es lo que vamos a colocar aquí pero tiene que ser todo ya sumado es decir la suma desde enero hasta mayo para que nosotros podamos aplicar este renglón sale yo voy a colocar aquí que son 40 mil pesos y finalmente si a nosotros nos han retenido impuesto como no es el caso simplemente lo voy a dejar en blanco le vamos a dar siguiente y aquí nos vaya a dar como nuestro cálculo previo es muy importante que si nosotros estamos presentando declaraciones de un periodo anterior el SAT nos va a dar por automático lo que es los recargos y las actualizaciones para que no vaya aquí a ver algún movimiento extraño sin embargo digo si ustedes si lo pueden manejar pero con esto nosotros ya nos ahorramos un cálculo extra que anteriormente se tenía que hacer aquí nosotros ya no podemos utilizar ninguna otra opción más porque porque ya todo lo que en su momento pudimos haber aplicado de la forma en cómo lo estás lo estamos haciendo el sano está diciendo ya no lo puedes hacer más ya no lo puedes hacer de diferente manera sale esta es la manera en que tú vas a presentar tu declaración le vamos a dar siguiente y automáticamente el SAT nos va a presentar un cálculo previo en este caso pues no tenemos ninguna cantidad a pagar y porque no tenemos cantidad de pagar bueno los contadores sabrán que tenemos pagos provisionales que superan al impuesto a cargo lo mismo va a correr lo va a ocurrir con el impuesto al valor agregado nosotros tenemos que colocar toda la información necesaria de tal modo de que llenemos la declaración y al final podamos presentarla sale amigos la verdad es que es muy sencillo de hacerlo en esta nueva página del SAT la autoridad nos ha permitido hacer este tipo de declaraciones de manera manera más sencilla al final lo único que nosotros tenemos que hacer es enviar la declaración y con esos señores terminamos este vídeo tutorial ustedes ya saben suscríbanse por favor que esto nos está ayudando bastante y denle like a la página y por supuesto déjenos sus comentarios de qué es lo que ustedes quieran que nosotros expliquemos sale nos vemos en el próximo vídeo hasta luego